Estamos en Testigo Directo con Rafael Boveda. Comenzamos. Mientras que unos secuestrados de las FARC son liberados con la ayuda de la accionadora Piedad Córdoba, otros son encontrados, pero sin vida. Testigo Directo participó en un operativo donde miembros del batallón Agustín Codazzi, el CTI y un ex consejero de paz hallaron restos óseos que corresponden a plagiados que tuvo las FARC en la vereda de Villa Carmelo en el Valle del Cauca. Y es que según cifras de la Fundación Nueva Esperanza, que hace el acompañamiento a familiares de secuestrados, las FARC tienen en su poder a más de 750 colombianos. Comenzamos ahora con este especial y nuestro periodista, Alex Ollola. Salir de cautiverio con vida de las manos de las FARC ha sido motivo de celebración para muchos en los últimos años, meses y días. Pero otros secuestrados también pudieron ser. Quizás nunca un medio de comunicación los da a conocer y por estas razones que se olvidan y son sometidos a estas situaciones que en la mayoría terminan, es así, entregando son los huesos. Secuestrados que no portaron uniforme ni desempeñaron cargo público, y menos fueron políticos. Los que, por ejemplo, en el Valle del Cauca los han encontrado muertos en los últimos días. Femur, tibia, pero me... Se encuentran enterrados, botados, dejados ahí, simplemente abren un hueco y lo entierran como si fuera cualquier animal. Se encuentran secuestrados que la guerrilla, luego de sacarles a sus familias jugosas sumas de dinero, fueron liberados al cielo. Viajamos al Valle del Cauca a constatar con nuestros propios ojos el desenlace fatal de uno o posiblemente varios secuestrados. En el batallón Agustín Codazzi, en Palmira Valle, encontramos a Gustavo Muñoz, ex consejero nacional de paz, quien dice haber ayudado a desmovilizar 320 guerrilleros. Uno de ellos acaba de entregar nuevas pistas para llamar a restos de secuestrados. Alias Albeiro, él fue uno de los de la cuadrilla del Frente 30 de las FARC, quien estaba al cuidado de estos secuestrados. Él fue uno de los que presenció el asesinato de estos secuestrados. Confirma las coordenadas con un informante de la zona, quien conducirá allí al ejército, el CTI y a nosotros para ser testigos directos, en lo que terminan algunos plagiados. Van a ver cómo sale un secuestrado colombiano. El hijo del pueblo, el hijo de nadie, el NN, por el que nadie silba, por el que nadie pita, por el que no tiene Cruz Roja, por el que no tiene gobierno ni de Francia, ni de Brasil, ni de Suiza, ni de Suecia. Donde la ONU no existe, donde los derechos humanos no existen. Quiero este país, tengo que seguir luchando por este país. Muñoz, quien estuvo secuestrado año y medio por las FARC y hoy es director de la Fundación Nueva Esperanza para los Secuestrados, nos advierte que le quitará hoy la máscara al secuestro y a los que intervienen en las liberaciones. Estoy mamado, mamado de que los colombianos crean que la señora Piedad Córdoba es una persona que está luchando por la sociedad colombiana. Estoy mamado de que la comunidad internacional se meta en Colombia para proteger a los narcoterroristas de las FARC. Las FARC tienen 720 secuestrados, no 19, como no lo quieren vender. Cuando salen esos secuestrados que supuestamente estaban muriendo, salieron más años que usted y que yo. Bien peinados, venían de un spa. Para el senador Cepeda, soy el ser más indeseable. Mientras el autor de la ley de los secuestrados se desahoga, hombres de inteligencia ultiman y repasan la logística de lo que será el operativo para ingresar a una zona donde están los restos de algunos plagiados. La operación inicia mañana a las 3 horas en las instalaciones del Batallón Agustín Coasi, en el municipio de Palmira, hasta la ciudad de Cali. Jamundí, de la vereda Villa Carmelo, a 15 minutos por una trocha se encuentra la mina en donde se encuentran los cuatro cuerpos. Llegar al lugar no será fácil. Convierte este deteniente encargado en los últimos cinco años de ubicar y sacar los cadáveres de otros tantos. A los lugares donde entramos a sacar estos secuestrados es área de injerencia de la guerrilla, donde tienen grupos que siempre han estado pendientes del lugar. El riesgo continuo que han tenido que vivir con mayor ahínco este año. En este año hemos encontrado cinco hallazgos, dos en la parte de Aují, para arriba, como a una hora y 40 minutos, caminando. Y los otros dos hallazgos se han hecho sobre la vereda Tenerife, más o menos como a dos horas también caminando. Ya está aquí unos 45 minutos. La operación a la que asistiremos en las próximas horas es responsabilidad de este coronel, Pablo Blanco, comandante del batallón Agustín Coasi. Se hablan de cuatro cadáveres ahí en ese punto. Al que también le conmueve, porque esto se está volviendo repetitivo. Decir que sea una rutina y que no nos cause dolor y que no nos cause repudio ante estos grupos sería mentir. El debilitamiento de la guerrilla, el haber obtenido el dinero por secuestro, la presión de las fuerzas militares y la resistencia del secuestrado pueden ser algunas de las hipótesis para que estén asesinando a las personas que están en cautiverio por interés económico. Eso hace pensar en maltrato físico. ¿Teniendo definitivamente en Colombia hay clasificación de secuestrados? Los políticos son los que se hacen toda la paranaferraria de los helicópteros para entregarlos, medios masivos de televisión. Otro tipo de secuestrados ya son los de factores económicos que en el momento que a ellos no les interesa o dejan de pagar sus dineros o sus cuotas anuales, mensuales, ya los desechan. Algo más diplomático y sutil lo hace el comandante del batallón. Hay muchos más secuestrados que tienen los otros grupos y que necesitan de voces que están en la parte exterior que los ayuden a que sean liberados. Liberados vivos y no muertos y al cielo como les mostraremos en este especial en un segundo.